Yo quiero regresar al acta número uno que trata la materia. El Gobierno Nacional se compromete al fiel cumplimiento de los acuerdos consensuados en esta mesa. Y además dice el Gobierno Nacional cómo ejecutará, está mal redactado, de los acuerdos consensuados en el tema uno. No, rebaja y congelamiento de la canasta básica familiar y ampliada sin afectar al productor nacional. En el punto cinco que ayer hicimos mención, dice lo siguiente. El Gobierno se compromete a que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para la distribución en las tiendas, a barroterías, supermercados dentro del territorio nacional. Cuando yo reviso el decreto 17 del 26 de julio del 2022, en su artículo 2, dice así. Este programa se ejecutará en todas las tiendas y agroferias de Lima, incluyendo las tiendas de Lima, en los mercas a nivel nacional y en tiendas mini super, a barroterías en las comarcas. Para el reloj ahí. Mi pregunta es, ¿por qué el artículo 2 de este decreto...? Un momentito, señor Saúl. Ajá. Parte también del tiempo es cuando se elaboran las preguntas. Sí, bueno, entonces voy a hacer mi pregunta. Muy bien, pero sigue corriendo el tiempo. Ah, ok, pues siga corriendo el tiempo, no hay problema. Gracias. Mi pregunta es concreta. ¿Por qué el artículo 2 del decreto 17 no contempla el acuerdo que firmamos? Pausa, entonces. Gracias. Damos la palabra también aquí al equipo para que pueda atender la pregunta de Alianza. Licenciado, ¿me puede reformular la pregunta? ¿Cómo no? Con la base del argumento del artículo. Mire, este es el anexo que firmamos aquí del acuerdo. El acuerdo dice, en el punto 5, el gobierno se compromete a que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para la distribución en las tiendas, abarroterías y supermercados dentro del territorio nacional. Ahora le leo el artículo 2 del decreto. Este programa se ejecutará en todas las tiendas y agroferias de Lima, incluyendo en las tiendas de Lima, en los mercas a nivel nacional y en tiendas, minisúper y abarroterías en las comarcas. Mi pregunta es, ¿por qué el artículo 2 no contempló el acuerdo del punto 5? Bueno, muy respetuosamente para todo el pueblo panameño, primero tengo que aclarar el tema de los productos Panamá, que en efecto aún no están a la disposición, precisamente porque el día lunes tendremos el listado ya oficial, los precios detallados por ACODECO, tema de afiche y toda la presentación necesaria para que ustedes estén más claros de ello. En efecto también, siendo serios y respetuosos, nosotros no tenemos fecha a tope para la realización de ningún trámite en ninguno de esos acuerdos en ninguna de las actas. Más, sin embargo, sí creo que hay que tomar en cuenta que estamos realizando todos los protocolos debidos de inicio de cero para poder adquirir todo. Y es un abanico de oportunidad en el cual va a participar logística, va a participar productores, va a participar todos los comercios en general y de hecho lo que estamos buscando es hacerlo con el mayor tiempo, pero con la mejor calidad de trabajo requerida y con los requerimientos más importantes para que no se cometan errores en el mismo. La distribución de todos estos productos ya el día lunes tendremos un aproximado por parte del equipo de Lima que va a tener todo esto detallado y por ende, por eso fue que le pedí la oportunidad de tener todo para poder presentárselo de una manera más formal. Sí creo que es muy importante para todos, no solamente para el gobierno nacional, la comisión de seguimiento que debemos levantar para que no tengamos que venir todos los días y estar haciendo preguntas, sino que podamos intercambiar la información para hacer más efectivo el trabajo entre todos. Y que ustedes al igual que nos están en este momento ayudando con todas estas preguntas, podamos verlas en un listado ya sea de la gente de Bastión, del grupo de Alianza, del grupo de Anadepo y que llegue a un correo ya sea de la mesa de trabajo, el grupo de capacitación o a los correos nuestros para nosotros hacer más eficiente el trabajo. Y de verdad le pido disculpas, no quiero ser informal, pero ya he recalcado esto en más de cinco ocasiones. Se lo agradezco. Sí, fíjese, usted no me ha respondido a mi pregunta, pero lo voy a dejar ahí para no perder más. Muchas gracias, licenciado. Y espero que usted me traiga una respuesta el lunes. El decreto 16 que usted nos entregó hace poco habla de varios productos, topes y que… Por favor, si me ponen atención porque después me dicen que no me pueden contestar. Escuchamos, por favor. A ver, voy a empezar de nuevo. Espero que no me corran los minutos porque son valiosos los segundos aquí. Fíjese, el decreto 16, este que está aquí, que usted me entregó hace poco, en su artículo primero establece toda una fórmula en la que dice márgenes bruto máximo de comercialización por unidad de venta, entonces usted me pone 20 por ciento, 20 por ciento, en las distintas mercancías, no voy a leerlo porque usted conoce el artículo 1 del decreto, en otras pone 15. Mi pregunta es, ¿sobre qué precio base se establece el 20 y el 15 por ciento? Buenas noches, ¿se utiliza el costo de compra del agente económico y sobre eso se margina el 20 por ciento? El costo de compra. Exacto. El costo de compra es puesto aquí, no con los márgenes exagerados de esos que existe. Por ejemplo, el distribuidor, cuando llega al agente económico final, supermercado, por ejemplo, el distribuidor tiene una factura que le entrega al supermercado, esto es el precio. Sobre ese precio se margina el 20 por ciento, que es el margen máximo que puede tener el supermercado. Él puede tener menos del 20 por ciento, pero máximo 20. Sí, él puede tener menos del 20 por ciento, pero si por ejemplo el producto viene, como ocurre con el combustible, que lo compran en Petrocaribe, pero lo ponen como si fuera del Golfo de México, y en la factura que llega a aduanas, viene de Petrocaribe, pero lo cotizan al precio del Golfo de México, hay una diferencia sustancial ahí que ya implica un margen. Yo me pregunto si todos estos productos, como no tienen un precio tope, ¿cuál es la base? ¿La que se declara en la factura de aduana o la que declara el importador que le dice al distribuidor cuánto le costó? ¿Cuál de los dos valores se utilizan para este porcentaje? En este caso, como el decreto dice en margen de comercialización, pues es el final, es el que pone el distribuidor. Correcto, es el que pone el distribuidor y es parte del problema que estamos teniendo, el medicamento, alimento, combustible y energía. Ese es el problema, porque al final, si me suben los precios y después me hablan de 20 por ciento menos, obviamente, eso no llega como se está estableciendo.